No, en alto. Mira, te tengo que escuchar yo, te tienen que escuchar Sebastián y te tienen que escuchar la cámara. ¿Vale? David, ¿vale? Venga, suéstele bien, David. Fernando estaba aquella mañana desayunando crujientes galletas. Estaba deseando tener mina para ir al polideportivo a jugar un partido de fútbol. Cogió su bicicleta, pero cuando atravesaba la plaza... ...no. ...no.